Concejales de Colorado le reclamaron a su correligionario y presidente de la Junta de Villarrica, Diego Bogado, que no haya otorgado poder al abogado de la corporación para contestar a la demanda de la bancada del PLRA, que accionó en contra de la resolución que anuló la elección de un liberal como próximo titular de la Junta. El concejal y abogado Alfredo Toledo contestó en representación de la Junta la demanda promovida por los liberales, pero debía ser el abogado oficial del Legislativo Municipal. El problema fue que el presidente Diego Bogado no le otorgó el poder y la Junta puede perder la demanda por no defenderse en tiempo y en forma lamentó el concejal Colorado Esteban Torres. Recordemos que la Junta el mes pasado eligió como integrantes de la mesa directiva para, recién en el próximo año, al liberal Blas Garcete como presidente, pero una semana después, tras una bajada de línea de la dirigencia partidaria, la bancada de la ANR anuló esa decisión. Y esta última resolución es la atacada de nulidad por la bancada del PLRA y el juicio ya comenzó y la Junta casi no contestó al juzgado. Yo quiero recordarle a usted, presidente, que esta Junta Municipal lo que resuelve usted tiene que hacer, presidente. Este no es un negocio privado, presidente. Este no es su despensa. No es que cuando usted quiere nomás va a abrir esta Junta Municipal o va a cerrar cuando quiere. Y no es la primera vez que está ocurriendo. Y otras cositas más, presidente, que se vienen ocurriendo en la presidencia y la cual un grupo de colegas nos está moviendo con muy buenos ojos. Esperemos que se pueda rectificar y esperemos que las decisiones que salen de esta Junta Municipal sean firmadas por usted. Porque o si no, usted está cayendo en el mal desempeño de sus funciones, presidente. Por cada situación se presentan acciones. En este caso hay una acción judicial. Yo creo que tenemos que ser responsables. Como dijo Esteban, vos como presidente, usted como presidente de este cuerpo colegiado, tiene que ser un poquito más responsable en el sentido de no dejar que una acción judicial vaya sin que se pueda darle una contestación o por lo menos creo que tenemos que dar una contestación, ya sea allanándonos a la demanda o contestando de la forma en que el profesional abogado indique. Entonces, en ese sentido también yo me quejo de esta banca porque le hemos solicitado ya varias oportunidades. Yo creo que como bancada que se asumió en esa oportunidad hay que defendernos. Por lo menos tenemos que decir, bueno, está mal lo que hicimos y vamos a rectificarnos. No es la forma de que nos escondamos o que nos queremos poner la cara. Entonces yo le acompaño en ese sentido a los compañeros, Esteban Torres, para que podamos ser un poquito más responsables desde acá y como digo también, hacer las funciones como tiene que ser. El presidente de la Junta Municipal, Dibogo Bogado, alegó que desconocía que el plazo para responder la demanda de la bancada liberal estaba finiciendo. Si no se contestaba, la Junta iba a perder por Walcover por no presentarse en el juicio. Era que se hizo una denuncia de los colegas concejales de la bancada del Partido Liberal basándose en un mal desempeño ahí del momento que nosotros hicimos las elecciones, en el momento de que también nos rechazamos al leer el dato de la sesión anterior. Y era con respecto a eso para poder responder. Tenía su plazo correspondiente, en lo cual yo no respondía a eso. ¿Por qué no respondiste? Y no pude, no estaba con otras cuestiones. Yo pensé que el plazo era más largo, quería interiorizarme también. Y entonces simplemente es algo, y creo que la parte que mapea también es una parte muy particular. Se va a llamar lo particular que en algo institucional. Y como les dije, yo pensé que el plazo era más largo, quería interiorizarme, hablar con algunos, con mis asesores también. Y así el viernes ya venció el plazo. Gracias. Gracias.